Esta jornada de Fericambio se va a realizar el día 3 de mayo en los Jardines de la Universidad, al frente de la Biblioteca, como venimos desarrollándolo habitualmente, con la presencia de la Municipalidad de Río Cuarto, el INTA y la Universidad, y más de 50 instituciones van a participar de este evento. ¿Cuáles son algunos de los productos que podemos encontrar en esa feria? Bueno, en este evento vamos a encontrar plantines de aromáticas, dulces, plantas, artesanías, de orden de gente que trabaja el cuero, también va a haber algunas cuestiones de saberes e intercambio de elementos relacionados a la actividad agropecuaria. Mencionaba recién que no es la primera edición, ¿cómo han transitado las anteriores? ¿Qué balanza se puede realizar? Sí, las reuniones que hacemos en las mesas de coordinación, es muy importante el balance que se ha realizado, por eso volvemos, esta es la quinta edición del Fericambio, con la cuarta vez aquí en la universidad, así que la gente que participa, las instituciones educativas y las distintas organizaciones sociales, muy contentas por el evento y la cantidad de gente que participa de la misma. ¿Y reciben consultas, solicitudes de gente o de instituciones que quieren participar? Sí, cada vez más hay más gente que se incorpora, dada el éxito de este evento, así que también haciendo algunas incorporaciones dentro de lo que es el proyecto, como gazebos y mesas y todo esto, para que esté todo debidamente organizado y que tengan las mejores comodidades los diferentes expositores y que presentan sus productos. Por último, profesor, ¿desde qué hora se va a estar realizando? Desde las 9 del día 3 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, con eventos artísticos y demás intercambios de productos y saberes.